En un cerro de mal paraíso, vive un gato pelugo y un lotón, es muy gordo y su pelo es plomizo, y en su casa no admite un ratón. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. En su escala tomando el solcito, por las tardes lo podremos ver, y en invierno, en las noches de lluvia, a una estufa se irá a esconder. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Un gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Pero un día cansado el gatito, de esta vida tranquila y feliz, con su bolso y su abrigo de perpa, todo el puerto salió a recorrer. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Al llegar a una linda caleta, tantos peces se veía pescar, que se dijo, muy entusiasmado, aquí mismo me voy a quedar. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Desde entonces el gato porteño, vive junto a las olas del mar. Las gaviotas ya son sus amigas, y hasta quiere aprender a volar. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Gato gordo, peludo y glotón, entre todos el más juguetón. Gato gordo, peludo y glotón. Gato gordo, peludo y glotón. Gato gordo, peludo y glotón. Gracias. 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 Gracias.